Por segundo año, el Festival Prohibido llega a Guadalajara del 30 de mayo al 2 de junio con diversas actividades enfocadas a la temática LGBT. Es un festival que trata de ofrecer una alternativa más alrededor del desfile gay, que no solo son las fiestas de música electrónica, sino un contenido también mucho más diverso para todos públicos y un poco también con el enfoque de quitarnos los estereotipos incluso dentro de nosotros mismos como miembros de la comunidad LGBT+. El encuentro cultural nació de la necesidad de tener una oferta más amplia para los visitantes que llegan a la ciudad año tras año, con motivo del Guadalajara Pride. Por primera ocasión, en 2019 diversas instancias, tanto gubernamentales como privadas, participarán en la Semana del Orgullo del 28 de mayo al 2 de junio, con más de 30 proyectos diversos. Y lo que hemos logrado reunir, no solamente dentro del Festival Prohibido, sino además muchos otros productores culturales, incluso espacios culturales como museos o galerías o espacios deportivos, que van a ser otro tipo de actividades enfocadas en diversidad durante esa semana. Nunca había sucedido como tal una agrupación así, no sé si existan otras ciudades del país, en donde se agrupen institucionales, privados y otros organismos para poder hacer un proyecto en conjunto en el que finalmente quien gana es la ciudad. Estamos haciendo un proyecto que creemos que va a atraer más de 120 mil visitantes. Entonces creemos que tanto la derrama económica como la derrama física, humana, amistosa y toda la red de colaboraciones que van a suceder ahí va a ser algo muy positivo que va a desenlazar este proyecto. Festival Prohibido y Semana del Orgullo tienen como lema nuestro entender como impulso creativo. Ambos buscan crear conciencia en que existen diversas formas de pensamiento, además de fomentar el turismo en Guadalajara. Hasta este momento no existe un estudio específicamente sobre el turismo LGBT en la ciudad, pero lo que sí existe por primera vez es un interés muy importante por parte del Fideicomiso de Turismo y de la Secretaría de Turismo del Estado de promocionar Guadalajara como un destino LGBT friendly. Y eso es un gran avance para nosotros. Yo creo que en los próximos años, ya que se acaba de nombrar una dirección de inclusión a la diversidad sexual dentro del gobierno del Estado, cosa que ningún otro Estado del país lo tiene, y una Secretaría de Igualdad Sustantiva, creo que vamos a estar viendo muchos cambios, no solo a nivel social, sino también a nivel legal y jurídico, porque es muy importante que eso también esté respaldado. Con información de Ana Karen Alvarado e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.